Irving Chucky Lozano parece ir poco a poco recobrando el gran nivel que tuvo hasta antes de lesionarse de gravedad en la pasada Copa Oro, así lo demostró este día con un gran gol en el duelo que el Napoli sostuvo como visitante ante el Udinese por la Serie A. El mexicano entró de cambio al minuto 71 en lugar de Mateo Politano y al 84 por su lado izquierdo disparó al lado contrario del arquero para anotar un golazo, el 4-0 para sellar la goliza del Napoli al Udinese. Con dicha victoria el equipo de Chucky se mantiene como líder de la Serie A con cuatro partidos jugados y 12 puntos, dos más que el Inter y el Milan.